Durante una operación de seguridad y vigilancia en el ejido Aquiles Cerdán, en el municipio de Vallehermoso, personal de la Guardia Estatal interceptó armamento, equipo táctico y un vehículo robado que estaba vinculado con actividades del crimen organizado. En el momento de su llegada, los agentes de la Guardia Estatal observaron a un grupo de individuos armados dentro de un predio, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga. La inspección de una bodega en el lugar permitió el aseguramiento de los siguientes artículos. Una camioneta GMC Sierra 2020 con reporte de robo internacional, un lanzacohetes antitanque RPG, tres armas largas, dos chalecos tácticos con insignias del grupo delictivo CDG Scorpion, un chaleco táctico verde con camuflaje y placas metálicas, 14 cargadores, un cargador tipo tambor y 193 cartuchos. Todo el material asegurado fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.